El tradicional viacrucis en la zona centro de Tijuana comenzó a las 10 de la mañana en la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en la calle Tercera. Cientos de fieles se dieron cita para recordar el último día en la vida de Jesucristo. En esta ocasión fue Carlos Fidel Musalem, originario de Chiapas, quien encarnó el personaje del Mesías. A sus 26 años comentó que es la primera vez que participa en la interpretación de Cristo, para lo que necesitó una ardua preparación física y mental. Espiritualmente, haciendo oración, lo que es ahí en mi iglesia, en mi casa, haciendo conciencia de todo lo que he vivido, lo que he pasado. Y físicamente, pues tratando de hacer un poco de ejercicio para poder aguantar el recorrido. Parte de los 50 actores que participaron fue Edgar Guzmán, originario de Guatemala, quien dio vida a Barrabás en el viacrucis. Para mí en lo personal le he quedado muy emotivo, ¿me entiendes? Te invito a la comunidad que nos motive, ¿me entiendes? En su presencia. ¡Duele a su voto, amigo! A ver, sálvate a ti mismo, a ver. ¡A ver, sálvate a ti mismo, a ver! En Tijuana, UTV, Uniradio, informa David Chirinos Cortés.